Hola, hola, muy buenos días chicas, como han estado cada una de ustedes, bienvenidas a este canal, el día de hoy les voy a compartir chicas los productos que se me terminaron en esta temporada y créanme que son varios productos, miren, me di la tarea de ir guardando todo y en esta cajita, en esta cajita guardé todos los productos que se me han terminado y quiero compartir con ustedes porque les voy a mostrar solamente en esta ocasión todo lo que es cuidado de la piel, cuidado del cuerpo y perfume, lo del maquillaje se lo voy a hacer en otro video porque ya tengo varias cosas que se me han terminado de maquillaje y no quiero que se haga demasiado largo, pero miren, estoy tomando un cafecita y aquí en esta taza dice haz que las cosas sucedan, así que vamos a seguir trabajando todas las consultoras de belleza independiente de América este canal se trata más de belleza, del cuidado de la piel, sobre maquillaje, pero también como hacemos nuestro negocio para todas las chicas consultoras, muchas de ustedes me han preguntado, mi nombre es Karina Betoya, chicas, así me encuentras y soy directora, ya tengo 7 años como directora desarrollando mi carrera como directora y como consultora de belleza independiente, tengo 10 años y en este tiempo, pues bueno, les quiero compartir que me ha encantado, sigo trabajando, quiero seguir alcanzando metas y les comparto para que ustedes me sigan conociendo un poquito más, aparte soy mamá, soy mamá de 5 niños, soy esposa, soy casada y eso no me impide hacer mi negocio, chicas, estoy súper feliz porque ya cumplí 7 años como directora en desarrollar mi negocio desde el momento que me enfoqué y aquí seguimos y por eso este canal lo comparto con ustedes y es todo sobre mi carrera Mary Kay, sobre productos, sobre belleza, así que gracias, gracias a cada una que comparten, que están aquí, que me dejan sus comentarios, realmente se los agradezco. Y ya no quiero que se haga más largo este video y vamos a comenzar con uno de los perfumes que salió de edición limitada y realmente de cuando salió, saben consultoras bien importantes sobre los productos que saca la compañía de edición limitada y si tú eres una consultora o eres una directora no me vas a dejar de mentir que son productos buenísimos, chicas, siempre cuando salgan productos de edición limitada, ustedes agárrenlo, ustedes obtenganlo, que esos productos uno los sigue promocionando y siguen saliendo y eso es de esta fragancia que salió aquí en Estados Unidos, recuerden que yo estoy en Estados Unidos y salió de edición limitada. Esta fue una de mis favoritas, sacaron dos perfumes, esta es la Blush Essence y es una de mis favoritas y yo como siempre les digo a mis consultoras, yo utilizo los productos, yo los huelo, yo los uso y yo por eso sé qué perfume o qué fragancia o cómo se sienten, a qué huelen, porque yo los uso, chicas. Yo no les podría hablar de un producto que yo no utilizo y este video que les hago mostrándoles los productos para que ustedes vean que realmente yo como directora utilizo mis productos, yo no utilizo otros productos que no sean de la línea Mary Kay, sinceramente esa soy yo. Y miren, esa fragancia se convirtió en una de mis favoritas, esa ya se me terminó, es un aroma que a mi pH le da un aroma súper fresco, aparte es un aroma súper rico y a mí me encantó personalmente, ya son como tres botes que yo personalmente me termino de esta fragancia. Si tú has tenido la oportunidad de oler este aroma o has leído las notas, aparte también les recuerdo que toda la información sobre más de los productos se lo estoy dejando en mi página de Facebook, dense una vueltecita por ahí. En Instagram, en TikTok también me encuentras con el mismo nombre Karina Beauty MK, en todas mis redes sociales ya lo dejé así, Karina Beauty MK, así como aparece en el canal, así me encuentras en mi página de Facebook, en Instagram y en TikTok para que ustedes vayan. Ahí les subo, en mi página de Facebook les subo mucha información sobre los productos, las notas, a qué huelen, para qué sirven, así que dense una vueltecita por ahí. Este es el primer perfume que se me terminó, otro que se me convirtió también en uno de mis favoritos, chicas. Realmente todos los perfumes de Mary Kay huelen muy rico, pero yo en particular son estos perfumes que ya se me han ido terminando. Y este, en el otro video que ustedes se acuerdan, se me había terminado uno. Este es el segundo que se me terminó ya y tengo otro nuevo, chicas, porque este es uno de mis perfumes Iluminea. Miren, no les dejo mentir, aquí ya agarré otro. Estos perfumes que yo tengo acá son los que yo uso personalmente para mí. No, estos ya los agarro para mí, los que yo les muestro a mis clientas, los cargo ya en un equipo de trabajo para mis clientas. Gracias a Dios ya he podido separar, ya no tengo la necesidad de agarrar los mismos productos míos. Y para mostrárselos a mis clientas, ya he podido separar ese equipo. Cuando yo comencé como consultora, de lo mismo que yo agarraba, eso mismo se lo llevaba a enseñar a mis clientas. ¿Por qué? Porque todas comenzamos desde cero, chicas. Desde cero yo también comencé, así yo le hacía. Pero en el momento de ahora, ya puedo agarrar mis propios productos y ya puedo agarrar los productos que les voy a mostrar a mi clienta. Ya tengo una separación. Eso es algo que a mí me da satisfacción. En un momento, si tú ahorita estás compartiendo lo que tú usas, esos mismos se los llevas a tus clientas a mostrar, ten paciencia, vas a ir creciendo poco a poco y te vas a dar un tiempo donde tú ya lo vas a poder dividir así como yo. Así que tal vez alguna de las consultoras les motiva eso, poder obtener sus propios productos para ti misma y otros para mostrárselos a tus clientas. Y este es un aroma, no es dulce, chicas. Es un aroma muy, desde que salió, a mí me encantó realmente. Es un perfume ilumineo, un concentrado más alto. Podría decir que es uno de los perfumes más avanzado que tiene la línea Mary Kay y más rico. Y el precio es súper bueno, chicas. Realmente comparando con otros perfumes, ilumineo es un perfume exquisito, elegante, una fragancia súper rica que no te quedas con ese aroma rico, delicioso realmente, chicas. Así, si tú no has probado ese perfume ilumineo, te invito a que lo pruebes. Las notas los encuentras en mi página Instagram o en mi página de Facebook. Ahí les subo información. Del cuerpo se me han terminado varios. Yo utilizo mucho las limpiadoras, chicas, las limpiadoras del cuerpo. Y miren, estas las tenemos en la línea vigente. Esta línea que fue la más reciente que salió de dos aromas, que es la berry vainilla y el apple almond a manzana con almendra. Esos son dos. Y los que yo utilizo más son los geles para el baño. Esto se me termina. Esto los agarro, los vuelvo a surtir y así estoy. Y como se me vayan terminando, los voy agarrando, esto para uso personal. Los estuve probando desde que salió la línea y me quedé con ellos. Yo ya no compro gel de afuera, sino que utilizo estos mismos gel para mi cuerpo y también se los doy a mi familia. Entonces, y aquí tengo este, que este también lo tenemos vigente, que es del Satin Body. Este línea es súper hidratante, tiene manteca de queratín. Es, la manteca de queratín ayuda a mantener la humedad en la piel. Este es un C completo, pero por el momento se me terminó el gel. Yo utilizo todos los productos de esta línea, del Satin Body, pero se me terminó en esta ocasión primero el gel. Y así voy combinando los geles. A veces agarro los tres para un día bañarme con uno, el otro día con otro. Pero así voy mezclando ese aroma. Cuando quiero un aroma a vainilla, utilizo este. Cuando quiero más hidratación en mi cuerpo, utilizo el Satin Body. Cuando quiero un aroma como a manzana, utilizo esto. Así todos los días utilizo diferente gel para la ducha. Estos son geles para el cuerpo, chicas. Y lo tenemos vigente los tres aquí dentro de Estados Unidos. Los tenemos totalmente los tres disponibles en la línea. Ahora, otro de los productos que también se me han ido terminando, chicas, es el jabón. ¿Quién de ustedes ha probado el jabón en líquido que tenemos? Aquí en Estados Unidos se quedó en la línea. Este jabón libre de fragancia me ha encantado. Yo lo utilizo desde que salió. Yo lo utilizo en mi baño para mantenerlo, para cuando necesito lavarme las manos. Chicos, gracias a Mary Kay, ya no compro jabón de otro lado. Utilizo esto en mi baño, como en mi baño personal y en el baño de mis hijos. También se los tengo este jabón. Es un precio súper accesible. Te rinde realmente bastante, chicas. Con un poquito hace espuma. Y lo que me encanta es que te quedan las manos suaves. Si tú sufres de las manos irritadas y todo eso, pruebe este jabón. Tal vez te va a encantar por el cuidado que le da a tus manos. Y se los quería compartir porque en otras ocasiones parece que no se los he compartido. Y realmente son varias veces que ya lo he utilizado, pero siempre se me olvida y se va a la basura. O a veces lo reuso para hacer otra cosa. Porque miren, este bote sirve para reusarlo, para poner otro producto que tú tengas. Seguimos. Aquí se me terminó el polvo natural, chicas. Este polvo esfoliante de la línea natural. 100% natural, chicas. Este, yo no sé si ustedes ya lo han probado, este polvo esfoliante. Es el único esfoliante que tenemos en polvo. Y se me ha terminado. Este producto me encanta. Les voy a decir mi secreto. Me encanta para limpiarme el cuero cabelludo. Uno de los tips, el cuero cabelludo me lo limpia súper bien por los ingredientes que tiene. Aparte también me encanta esfoliarme mi rostro porque es 100% orgánico, 100% natural. Está este polvo esfoliante. Otra de las cosas, me encanta esfoliarme las axilas, los codos y las rodillas con este esfoliante, chicas. Me ha encantado, me ha fascinado. Le he dado multiuso. Ya agarré otro. No puedo estar sin él. Se me termina y lo vuelvo a utilizar. Porque me ha encantado para esfoliarme mi cuero cabelludo del pelo. Totalmente se los recomiendo si no lo has usado. Si sufres de caspa o sufre de cuero cabelludo muy sucio, te lo recomiendo que lo pruebes. Así que ahí se los dejo. Las limpiadoras. Yo siempre les he compartido que las limpiadoras, yo las combino, chicas. Eso es lo resultado que a mí me ha gustado. Cómo le da a mi piel. Y siempre estoy combinando estas dos, realmente. Estas dos estoy combinando. Esta es para piel combinada de la línea Time Wise 4 en 1 de la 3D. Y esta es la línea más avanzada que tiene Mary Kay del Time Wise Repair. Estas dos son limpiadoras para el rostro. Estas, chicas, realmente ya me quedé utilizándolas por la mañana. Me gusta utilizar esta espuma limpiadora. Porque me limpia mi rostro y me lo deja hidratado. No lo siento como que... No sé si te ha pasado que lo sientes como seco. O después de lavarte tu cara a los minutos ya sientes como que la piel es tirada. Que necesitas ponerte un hidratante para sentir la piel más suave, más hidratada. Bueno, esta limpiadora realmente ya me quedé utilizándolas por la mañana. Y mi limpiadora 4 en 1 para piel grasa. La estoy utilizando todas las noches, chicas. Esta limpiadora me encanta mucho para removerme todo mi maquillaje que yo utilizo durante el día. Porque yo normalmente sí me maquillo todos los días. Entonces, esta limpiadora especialmente para piel grasa. Aunque yo soy piel combinada. Esta limpiadora le va muy bien a mi piel. Mi mejilla son más secas y esta área es más grasa en mi piel. Y al utilizarla por la noche me gusta. Siento que me remueve muy bien el maquillaje. Y me quedo muy satisfecha. Así que les quería compartir esta combinación que yo personalmente, yo Karina, lo estoy haciendo. Así que vamos a continuar. Aquí tengo esta mascarilla, chicas. ¿Quién se acuerda de esta mascarilla rosa de arcilla? Que salió de edición limitada aquí en Estados Unidos. La volvieron a poner. Ahorita la tenemos en el catálogo disponible como edición limitada. Esta mascarilla me ha gustado mucho. Porque te da una luminosidad muy bonita en la piel. Se te ve tu piel viva. No se te ve opaca. Esta mascarilla rosa aparte trae un aroma súper rico. Esta mascarilla yo la combino con las otras dos mascarillas que tenemos. La mascarilla en gel hidratante que tenemos. Y la mascarilla de carbón. En esta ocasión se me terminó la mascarilla esta rosada. Porque la estuve utilizando en esta temporada. Me gusta bastante. Aparte el aroma que trae es un aroma súper rico. Así que esto es lo que le quería contar sobre esta mascarilla. Aparte es un color rosado muy bonito. Y el aroma me fascina. Ahora les voy a mostrar aquí estas limpiadas. Este crema de día chica. Crema de día. Crema de noche. Mire aquí se me ha terminado tres productos. Las dos cremas de día con protección solar. Recuerde. Estas se me vinieron terminando. Las dos. Porque dejo una aquí. Donde estoy sentada. Y pongo una en el baño. Cuando no me acuerdo en el baño. Ponerme mi protector solar. Me lo pongo aquí. Entonces esto se me terminaron al mismo tiempo. Las dos. Así que no tiene nada. Así quedan los envases. Cuando ya no les sale absolutamente nada. Esta crema. Y las cremas de día. Si yo utilizo de la línea Time Wines 3D. O durante el día. Así que estas son las dos que se me han terminado. Y la crema de noche. También miren. La crema de noche. Es súper importante chicas. Que utilices una crema de noche. Hay clientas que a veces. Me dicen que les dura mucho tiempo. La crema de noche. Y yo sé por qué les dura mucho tiempo chicas. Porque no la están usando constantemente. Toda la noche. Es súper importante. Porque esta crema de día. Trae desverlatrol. Trae ingrediente. Que le favorece a tu piel. Le damos esas vitaminas por la noche. Es importante cuidarte tu crema. Usar tu crema de día. Con protección solar. Más las vitaminas que trae. Pero también te dejo saber. Que es súper importante. Que estés usando una crema por la noche. Porque cuando nos vamos a dormir. La piel está reproduciendo células. Entonces. Tu piel necesita comida. Necesita nutrientes. Para seguir ella alimentándose. Y tu piel luzca más joven. Y más cuidada. Por eso no dejes afuera tu crema de noche. Cualquier tratamiento que tú estés utilizando. Siempre te recomiendo que utilices tu crema de noche. Que no te dé pereza. Que no te dé flojera. Al no utilizarla. Porque yo sé que a veces estamos ya cansada. Ya estamos en la cama. Se nos olvidó poner nuestra crema. Pero cuando te laves tu carita. Inmediatamente. Acuérdate de poner tu crema de noche. Tu piel te lo va a agradecer. Realmente. Bastante chica. Y tú vas ahí viendo los cambios también. Si no lo usas todos los días. Ok. Este tip te paso. Seguimos. Y. Se me terminó. Mi suero. Mi vitamina C. La antigua que teníamos. Este suero de la vitamina C. Lo cambió la compañía. Por el nuevo que sacó. Aquí lo tengo. Déjenme mostrárselo. Por este suero. Por este suero. Que este trae dos vitaminas. Trae vitamina C más E. Y el que se me terminó. Solamente trae la vitamina C. Muchas de mis clientas. Muchas de mis personas. Usaban esta vitamina C. Antes de que sacara la nueva. Cuando yo supe que la iban a sacar. Yo mandé a traer extra. Porque yo tengo clientas. Que se convierten muy fiel. A los productos. Y luego no. Me quieren cambiar. Al otro producto. Aunque yo les digo. Que la otra trae dos vitaminas. Pero. Esta es una de las vitaminas. Que tuvimos por mucho tiempo. Realmente estaba muy satisfecha. Muy contenta. Me gusta bastante. Este suero. Pero lo quitaron para mejorar. Y. Ahora el nuevo trae dos. Así que se los quería compartir. Porque ya se me terminó. Realmente. Y. Fue uno. De mis productos. Que era favorito. Pero. No me quejo. Porque el nuevo que tenemos. Está súper mejor. Está mucho más hidratante. Me encanta. Realmente. A las personas. Lo pueden usar. Todo tipo de personas. Piel grasa. Piel seca. Piel combinada. Pero realmente. A las personas. Que son pieles normal. A piel seca. Uy. Le fascina. Le fascina. Porque es un suero potente. Que les ayuda mucho. Para el antevejecimiento. Para la hidratación. Para la línea de expresión. Para rejuvenecer tu piel. Bueno. Los sueros. Chicas. Buenísimos. Buenísimos. Tú tienes que probar. Sueros. Y. ¿Por qué les digo suero? Porque miren. Aquí tengo tres. Tres sueros. Que ya se me terminaron. Y. Los que. Estuve utilizando. Bastante. Chicas. Es. El ácido lorónico. Este trae la letra. Amarillita. Se me terminaron. Dos. Botes. Del ácido lorónico. Me ha encantado. Usar demasiado. Este ácido lorónico. ¿Por qué? Chicas. Les digo mi secreto. Porque ustedes saben que yo uso demasiado el retinol. Entonces. Este retinol. Tú puedes hacer la combinación con esto. Y tu piel. ¡Wow! Espectacular. Tú puedes usar primero el ácido lorónico. Por la noche. Y te puedes aplicar tu. Retinol. Encima. Y. Te va a encantar. En la mañana. Tú puedes usar tu ácido lorónico. También. Y por las noches. Aunque tú no estés usando. Este. Este es un plus. Cuando tú quieres estar usando el retinol. Para todas las personas. Que van a comenzar a usar el retinol. Podemos combinar el ácido lorónico. Con el retinol. Y tu piel. Lo va a hidratar. ¿Por qué? Chicas. Porque el ácido lorónico. Lo que da a la piel. Es hidratación. Te rellena. Esa piel. Le da firmeza. Pero esa hidratación. Sin dejarte la piel grasosa. Se nota. Y por eso. Se me terminaron hasta dos. En esta ocasión. Porque lo he estado usando súper. Constante. Estos botecitos. Me ha gustado demasiado. Este producto. Porque yo les digo a mi clienta. Con una gotita. En la mejilla. En la frente. Para mí. Con tres gotitas. En todo el rostro. Es suficiente. Siempre recuerden. Utilizar sus sueros. En el cuello. También. En el escote. No lo dudes. No lo dudes. En usarlo. Porque se va a ver. La gran diferencia. Ahora. Después del ácido lorónico. También se me terminó. Este suero. Que es. C más resvelatrol. Es un producto. Que también. Sacaro. No hace mucho tiempo. Es. Viene en líquido. Me encantan los productos. Que vienen en líquido. Chicas. Esto ya se terminó. Realmente ya no tiene nada. Me encantan los productos. Que vienen en líquido. Porque la piel. Lo chupa. Lo absorbe. Súper fácil. Súper rápido. Y los beneficios. Se ven mucho más rápido. Por eso. El ácido lorónico. Este. La vitamina C. Más resvelatrol. Vienen en líquido. Entonces la piel. Súper feliz. Por eso. Te recomiendo. Los sueros. Los sueros. Dale suero. Si no le estás dando. A tu piel. Porque vas a comenzar a ver. Una gran diferencia. Aparte. También se me terminó. Mi crema de ojo. De la línea. Repair. La más avanzada. Recuerden que también. Yo combino. Las cremas de ojo. Porque me encanta. Aplicarme. Bastante crema de ojo. En esta área. En todo mi párpado. Para ayudar. A desvanecer esto. Esta crema. Me gusta mucho. Por esta. Este. Esta partecita. Que es fría. Y te ayuda con la hinchazón. Miren. Ya no tiene el producto. Pero esto está frío. Porque lo tenía tapadito acá. Y tú sientes. Que está frío. Que está fresco. Esta partecita. Entonces esto. También te ayuda. Con la disinflamación. La hinchazón de aquí. Cuando lo estamos aplicando. Nuestra crema. Y esta es una crema. Más avanzada. Por ejemplo. Si tú nunca te has cuidado. Esta área de los ojos. Y ya te ves línea de expresión. Muy profunda. Esta es la que yo te recomiendo. Para las jovencitas. Que están comenzando. Y están joven. Pues ellas. Yo les recomiendo esta. Que es la Time Wines 3D. La línea más básica. Que tenemos. Entonces. Dependiendo la edad. Dependiendo la necesidad. De cada una. En su piel. Tú vas a usar tu crema. Esta. Yo se la recomiendo. A las personas ya mayores. De 40. 50 años. O. Si tú tienes 35. Y tú te ves muy marcada. La línea de expresión. También la puedes usar. Por eso. Yo nunca me caso. Con una edad. Si me entiendes. Yo nunca les digo. Es que lo puedes usar. Dependiendo. De la edad. Que te dice la compañía. O. De la edad. Que se recomienda. En el catálogo. Porque es dependiendo. Tu necesidad. Porque si tú tienes 35 años. Y nunca te has cuidado. Tu piel. Y estás. Que quieres comenzar. A cuidar tu piel. Entonces. Dependiendo. La necesidad. Tuya. Personalmente. Es los productos. Que te van a recomendar. Por eso. Es bien importante. Chicas. Que ustedes consulten. A una consultora. De belleza independiente. Porque ella ya sabe. Ella está entrenada. Para. Darte. Lo correcto. Dependiendo. Tu necesidad. No es lo mismo. Comprar un producto. Sin tener idea. La. La. Lo que necesitas. Entonces. Una consultora de belleza. Dependiendo. Lo que te vea. Lo que te pregunta. Lo que tú le dices. Ella te va a recomendar. El producto. Adecuado. Para tu necesidad. No. Solamente. Compres. Por comprar. Sin saber. Cómo lo vas a utilizar. Sino que. Siempre. Encuentra. Una consultora. De belleza independiente. Que te asesore. Que te diga. Qué producto. Tú realmente necesites. Porque. Me he encontrado. Personas. Que a veces. Utilizan. Productos. Que realmente. No lo necesitan. Todavía. O. Me están usando. Un producto. Que realmente. Ya. Ellas quieren. Otro producto. Más avanzado. Entonces. Por eso. Les doy. Esas recomendaciones. A ti. Como clienta. O. Tú. Como consultora. Asesora. A tus clientas. Muy bien. Sobre los productos. Del cuidado. A la piel. Para que le favorezca. Mejor. A ellas. Ahora. Casi terminamos. Continuamos. Con los ojos. Y están mis parche. Mis parche. Hidrogel. Realmente. Miren. Los envases. Queda así. Trae esa tapita. Y trae una espátula. Siempre en la cajita. Trae una espátula. Para. Agarrar. Y. Está vacío. Se me terminaron. Mis 30 parche. Ya me agarré. Otro. Envase. Y esos parche. Hidrogel. Me gusta mucho. Cuando yo estoy muy cansada. O dormí muy tarde. O voy a tener un evento. Y quiero que la mirada se vea espectacular. Que se vea bonita. Que se vea descansada esa área. Yo me pongo mis parche. Por 20. 30 minutos. Y dejo ahí. Que se hidrate. Después de abrir. Tu parche. Hidrogel. Siempre. Manténlo. En tu refrigerador. En la nevera. Para que se mantengan fríos. Porque mientras más frío estén. Mucho más rápido. Te ayuda. En esta área. Te las hidrata. Te las refresca. Y. Te ayuda con la hinchazón. Esto es parche hidrogel. Así que. Yo se me termina uno. Y lo vuelvo a utilizar. Nuevamente. Ahora. Los tres productos. Que no me pueden faltar. Chicas. Y que se me terminaron. Al mismo tiempo. Esta ocasión. Es esto. Mi desmaquillante. Favorito. Siempre he utilizado. Este desmaquillante. Me encanta. Aunque yo uso. Lentes de contacto. Este desmaquillante. No me irrita. Mis ojos. No me provoca. Nada. No me da alergia. A pesar de que yo uso. Lente de contacto. Me encanta. Porque yo me puedo quitar el maquillaje. Muy bien. Aquí en la línea de agua. Y no me irrita. No me arde. No nada. Este desmaquillante. Lo uso para mis ojos. Solo. Y para mis labios. Chicas. No lo utilizo. Para el resto de mi rostro. No se lo recomiendo. Es recomendable. Solamente para los ojitos. Y los labios. Para quitarte esa pintura. De ahí. Porque aunque. Uses producto. A prueba de agua. Este desmaquillante. Te lo remueve. Muy. Muy bien. El otro. Que es. La agua micelar. Este envase. Lo he estado utilizando. Miren. No les miento. Se me termina uno. Y acá tengo el otro. Ya lo agarré. Este va por aquí. La agua micelar. Ya. Entonces. Siempre estoy cambiando así. Mi desmaquillante nuevo. Miren. Hasta donde va. Se me terminó este. Y vuelvo a agarrar. Mi desmaquillante. El otro. Entonces. Así estoy jugando. Con mis productos. Yo. La agua micelar. Me gusta mucho. Porque. En la noche. Especialmente. La agua micelar. Yo la estoy utilizando. Mucho en la noche. Cuando llego. Por ejemplo. Ando maquillada. Aquí sentada. Donde estoy. Me desmaquillo. Primero los ojos. Luego agarro. Una ruedita de algodón. Y me lo paso por todo el rostro. Para quitarme el exceso. De maquillaje. En todo el rostro. Y después. Me voy. Y me lavo mi rostro. Con mi limpiadora. Así yo siento. Que mi piel. Queda súper limpia. Y. No batallo. Chicas. Ahí está. Agua micelar. Vino para quedarse. Aquí en la línea. La tenemos. Dentro de Estados Unidos. Así que. Si no lo has probado. Te invito a que pruebes. Esta agua micelar. Te va a encantar. Realmente. Si tú eres una persona. Que te maquilla. O también. Si eres una persona. Que vas al gimnasio. Y terminando el gimnasio. Te quieres limpiar. La agua micelar. Es súper práctica. Para. Limpiar tu rostro. Y el tónico. Facial. Refrescante. De la línea botánica. Es un producto. Que se ha convertido. En mi mejor amigo. Porque. Me gusta. Por los ingredientes. Que trae. Pero también. Por la frescura. Que te deja. Te ayuda. Con tu pH. De la piel. Te ayuda. A amenizar. Los poros. También. Me encanta. Utilizarlo. Por la mañana. O por la noche. Realmente. Ya se convirtió. Uno de mis productos. Favorito. En mi rutina. Que yo lo utilizo. Los refrescantes. Si no es este. Chica. Yo también utilizo. Estos. Si ustedes se acuerdan. De la línea botánica. Que también. Pero este. Es de la línea botánica. EFET. Número. Uno. Fórmula uno. O fórmula dos. Que las tenemos disponible. Aquí en Estados Unidos. Yo así juego. Cobis. Refrescante. Para el rostro. Ahorita utilicé. Este. Ya tenía ratito. Que no lo utilizaba. Este lo comencé a utilizar. Yo creo que ya lo llevo. También por la mitad. Se me terminó. Este. Y comencé a usar. Así los combino. También. Estos. Refrescante. Para utilizar. Entonces este. Por ejemplo. Lo agarré. De la fórmula uno. Chicas. Y ese es el que estoy utilizando. Ya cuando se me termine el otro. Vuelvo a este. Y así juego. Con mis productos. Del cuidado de la piel. Chicas. Con estos tres productos. Hemos terminado. Este video. Que les quise mostrar. El día de hoy. Chicas. Les espero que. Les guste. Que. Sepan. Cómo utilizar. Cómo combinar. Sus productos. También. Es lo que yo les. Muestro. Con estos videos. Que les hago. De los productos. Que se van terminando. Porque. Muchos de los productos. Los combino. Me gustan. Realmente. Y disfruto. Hacerles este video. Para mostrarles. A cada uno de ustedes. Los productos. Que se me van terminando. Todo esto. Fue del cuidado de la piel. Cuidado del cuerpo. Y perfume. Recuerden. Les voy a hacer. Próximamente. Otro video. Pero todo sobre maquillaje. Porque realmente. Si les hacía. El de maquillaje aquí. Iba a ser más largo. Y no quiero eso. Porque ya este video. Va a ser largo. Pero realmente. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Por estar. Aquí. Siempre en este canal. Apoyándome. Y. Dejándome sus. Lindos comentarios. A cada una. Bendiciones. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.